Ahora, con más balazos, seguimos, muy bien, muy bien querido, y todos con las palmas arriba, y las palmas arriba, y las palmas arriba. Y para que siga más adelante, ¿dónde has estado? Arriba los caminos, eso, eso, eso. Arriba los caminos, eso. Arriba los caminos, eso, eso, eso. Arriba los caminos, eso, eso, eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, eso, eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos, eso, 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 eso. Arriba los caminos. Ahí estás con Willy. Volta Willy. Juega. Seguimos. Y ya se viene a la cena, adjustable ahí, eh. Y todos volando, todos uncomfortable. Y ya se está siguiendo, ya se está siguiendo. Vamos a posar. Vamos a hacer como baila Así es, sí Con su chavarita Empezamos La Pintu El lujo que me haces toda mi vida Dime que te saque el amor que contigo vino Me dejé cuando ha grabado días felices Y el niño es aquella tarde como dos niños Porque no tienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Porque no tienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Salud Salud Para mí Rico, rico Salud Salud Ahora, papés Porque no vienes, porque no vuelves Aquí te espero yo Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Porque no vienes, porque no vienes, porque no vuelves Aquí en la playa, aquí en la arena Y yo te esperaré Aquí en la playa, aquí en la playa, aquí en la playa Y la cintura, y la cintura, y la cintura, y la cintura, y la cintura Loza, loza Ahí, ahí Un conversado Venga Venga